Música Lo primero que es, antes de presentar el acto y presentarnos, pues los agradecimientos como nos hace una educación. A hacer a Luis, también a su compañero Pedro, por permitirnos el de poder presentar estos actos hispanistas en Alcorcón. Este ya es el tercer acto que hacemos en Alcorcón y el primero en este centro cultural, que por cierto no lo conocía. Yo vivo en Villaviciosa de Odón, pero esto no lo conocía. Yo esta zona no la conocía. Entonces, agradecer por supuesto vuestra asistencia. Somos relativamente poco, pero mejor para después, ruegos y preguntas, pues tener más facilidad en hacer un coloquio. Bien, esto se va a grabar, va a estar en varios canales de las redes de YouTube, entre ellos por supuesto en la Asociación Eres de Cavite. Bien, estamos aquí por una presentación de un acto que su nombre es lo que nos han contado de vuestra historia. Lo primero que haré es presentar al ponente y luego un más breve objetivo de la ponencia. A continuación presentaré la Asociación Eres de Cavite para que lo conozcan. Ese es uno de los motivos por el que estoy aquí como delegado de la Asociación, delegado en la Comunidad de Madrid. Y ya por supuesto le doy el paso al ponente después, más o menos a las 8, 8 y 5. La idea es que se termine la ponencia y empieza el tema de las preguntas hasta las 8 y 20, 8 y 25 más o menos. Eso es un poco el programa. El señor César Pérez Guevara es venezolano, pero ya residiendo en la Comunidad de Madrid, bueno, en Segovia, ¿no? En Segovia es historiador hispanista, abogado, profesor universitario, locutor y conferenciante. Muchas conferencias las hace con la Asociación Eres de Cavite. Es profesor universitario, como he dicho, candidato a doctor en Historia, máster en Derecho Profesor Constitucional. Miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y presidente del Centro Rocio, donde le da cursos, charlas y conferencias. Su línea de investigación actual es la historia de las instituciones jurídicas de la hispanidad. Su último libro, Vanidad, locura y entusiasmo, tres casos de Juan Germán Rocio, que luego, si tienes tiempo, te agradecería, César, que nos cuentes un poco quién es este señor, porque para nosotros, pues, como yo sí lo sé, pero para el público en general no lo conocemos. Entonces, y pongo al final tres de los muchos ponencias, charlas que ha dado, están cargadas en YouTube. Una de ellas es Historia de la esclavitud en el mundo hispano, Cómo crear la hispanidad, el caudillismo en Venezuela, desde Bolívar al chavismo. Su, los objetivos de esta ponencia, por lo menos eso es lo que quiere cumplir, son esbozar las bases fundamentales y grandes hechos de la historia de España, y cuando hablamos de España, hablamos de España en los distintos continentes en los cuales estuvo, desmontar la serie de mitos, clichés y prejuicios que la historiografía ha extraído en la categoría de leyenda negra, anti-español, facilitar la discusión sobre nuestra historia y sus implicaciones en la actualidad, generar un espacio de reflexión y análisis colectivo que permita a los ciudadanos tener una idea más precisa de las diferentes etapas que convergen, promover la discusión, debate e intercambio de ideas sobre estos temas tan necesarios. Si no se cumplen estos objetivos, agradecería al final decir, por favor, señor César, que no se cumple. Entramos a lo que es la asociación Eres de Cavite. Esta asociación es una asociación que se creó hace cuatro años a nivel civil y se creó en Cartagena. Bien, esta asociación es cultural, hispanista y apartidista. Con esto quiero decir que las opiniones políticas de cada una de las personas, tanto ponentes como yo como delegado, son personales. Y trabajamos, el grupo de la gente que trabaja en esta asociación, lo hace de manera voluntaria y altruista. Para que se hagan una idea, tenemos delegaciones en 35 provincias de España. Esto no es mucho menos, por eso he dicho anteriormente, una multinacional. Trabajamos todos de manera voluntaria. El señor César Guevara, por ejemplo, va a presentar ponencias en algunas provincias en estos meses. Y va a tener colaboración de las distintas delegaciones. Y también estamos a nivel mundial, a nivel como asociación, o compartiendo o colaborando con otras asociaciones hispanistas. En cuatro continentes, nos falta Oceanía. Bien. ¿Cuál es su misión? Contribuir al conocimiento real y difusión de la historia, idioma y cultura de la civilización hispánica. Y además, colaborar en la creación de un futuro de desarrollo en común para toda la comunidad hispanohablante. ¿Qué es civilización hispánica? Hay que decir, siempre digo lo mismo, la hispanización no fue una colonización. La hispanización fue algo totalmente único a nivel de la historia y a nivel mundial. Y en qué se basó, evidentemente, llevó la romanización a donde fue y lo hizo llevando la cosmovisión católica humanista, que es precursora, entre otras cosas, de los derechos humanos, y forjadora del mestizaje. Por último, para terminar, quiero presentar un pequeño vídeo de un minuto y medio, más o menos, porque últimamente, el 29 de febrero, fuimos galardonados por el Foro de España de la Solidaridad y del Progreso para inundir los valores de la hispanidad, el premio por los valores por la hispanidad. Gracias. Termino ahora con el vídeo y ya empezamos con las palabras del ponente. Un momento. La asociación EURG-Cavite, primero, que digo, no es que hay ideales culturales, como comprendo que las publicaciones, no hay una intensa y hay una actividad en redes sociales que deben seguirla. De los mismos comentarios, al mismo, y la historia compartida. El jurado de los premios por los años, opina así. La asociación EURG-Cavite, con su trabajo, nos ha ayudado a aprender de nuestra historia y a evitar los errores de pasado. Toleran la historia y la lengua española, porque son España, son hispanidad. Con sus actividades, nos abren continuamente ventanas a la historia de España, defendiendo a nuestra patria contra la leyenda negra, que tanto daño ha hecho contra la imagen de España y la unidad cultural de los pueblos de América con ella. Premio a los valores de la humanidad, a la asociación EURG-Cavite, reporte el premio a su presidente, Ángel Benzal, que llega el embajador de la ONU, y a los noces de las aulas. Este premio es un reconocimiento para los ministros de Ciencias y Parietas, que traen los diferentes grupos de EURG-Cavite en todo el mundo. Especialmente, agradeciendo a estos compañeros que están colaborando de forma activa, a la que desde la sociedad civil, a la que pertenecemos, se conozca la realidad histórica de la hispanidad. Así, sin tener los orgullosos de nuestra historia compartida, podremos trabajar juntos e ir alcanzando metas que sirvan para proyectar hacia el futuro una hispanidad que es un espacio común de oportunidades para todos. Quintia Sociales, conocer más sobre nuestra asociación, le recomendamos que siga nuestra página web y otras redes sociales. Los esperamos. Muchas gracias. Por otro lado, Madrid, como saben, es la granza de todos los acentos, una gente que crea como nunca la suerte de pertenecer a uno de los proyectos culturales más importantes del mundo, la hispanidad. Por eso, la granza de que se teme la asociación cultural EURG-Cavite, un ejemplo de respeto por la verdad y por la historia, por la verdad de los ciudadanos hispanos, los hispanieles, a muchachos de Andalucía. Bien, tiene la palabra nuestro ponente, don César Guevara. Hola. Gracias por venir. Como esta clase de conferencias suelen firmarse, suelen grabarse, ya Miguel lo sabe. Yo suelo a fin de poder cumplir con la obligación de educación para cada uno de los que vaya a ver este video, ¿no?, en algún momento, pues les saludo a todos, en el uso horario en el que se encuentren. Queridos amigos, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hace días, en el artículo que publicó semanalmente, en el diario El Nacional de Venezuela, el diario que fue el más famoso en Venezuela, el más prestigioso, y que en los últimos años, no solamente es que no ha podido imprimir, porque en Venezuela no hay papel para imprimir libertad de expresión, que no ha podido llevar adelante sus actividades en Venezuela, porque le expropiaron el edificio, por presuntamente atentar en contra de las personas que sostienen el poder en Venezuela. Bueno, vamos, la tiranía venezolana. Entonces, los que somos articulistas de este diario, lo hacemos porque realmente creemos, ¿no?, entre otras cosas, en la libertad, en la verdad, en el convencimiento de que las cosas pueden ser mejor. De ahí que, yo como siempre, ¿no?, metiéndome en problemas, me habían encargado, publicar un artículo sobre historia de la hispanidad, y yo sencillamente tuve que publicar aquello que tenía de lo más profundo de mi corazón. Una serie de reflexiones, por supuesto. La primera es un recuerdo de cuando yo estudiaba filosofía en la universidad, tendría 19 años, y leía yo ese libro, Introducción al pensamiento complejo, de Edgar Morán, y decía una frase en el prolegómeno que a mí me quedó en la cabeza grabada. Mientras los medios producen la cretinización vulgar, las universidades producen la cretinización de alto nivel. A ver, la repito de nuevo, ¿eh? Mientras los medios producen la cretinización vulgar, las universidades producen la cretinización de alto nivel. Claro, leer esto estudiando en la universidad y siendo joven, por supuesto que te da un reto, ¿no?, te da algo, por lo cual en efecto entrar a este pensamiento complejo. Y es que, queridos amigos, frases como esa y el devenir histórico que nos ha tocado vivir, lo que nos ha pasado, lo que nos ocurre, cuando lamentablemente los hispanos, desde hace poco más de 200 años, utilizamos el Atlántico como una especie de autovía de ida y vuelta, ¿no? Cuando la cosa está mal en un sitio, pues nos vamos al otro. Y cuando está mal en ese, pues nos devolvemos. Pero resulta, queridos amigos, que lamentablemente eso no se nos enseña. Lamentablemente lo común es que precisamente, en virtud del inmediatismo, solamente recordemos la historia más reciente, que ni siquiera es historia. Vendría a ser faula, vendría a ser bulo, o quién sabe qué cosa sea, ¿no? Por lo tanto, cuando me han invitado, mis queridos amigos de la asociación Héroes de Cavite, a dictar una conferencia aquí, con ustedes, pues lo que se me ha ocurrido entonces es un título interesante. Lo que no os han contado de nuestra historia. Y ustedes allí me van a decir, bueno, pero ¿de qué historia vas a hablar tú? ¿De la venezolana? ¿De la española? ¿De la hispanoamericana? Pues yo, en estos escasos minutos que te doy con vosotros, voy a procurar hablar de la historia del mundo hispano. Y esto es porque precisamente esa famosa frase que decía Orwell, eso de que quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controlará el futuro, va precisamente en consonancia con esta frase que les decía al inicio, ¿no? Es decir, si el interés de determinado grupo, si el interés de determinadas personas que manejan de algún modo nuestros destinos o al menos las condiciones en las cuales nos vivimos, es que precisamente no recordemos nada que nos consideremos extraños, pues va a ser así. Y las universidades van a seguir produciendo la cretinización de alto nivel y nuestros medios van a seguir produciendo la cretinización vulgar. De manera que, entonces conversemos en los próximos minutos, esbozando, apenas pergeñando, algunos aspectos de nuestra historia. No de la historia del Reino de España, no de la historia de Hispanoamérica, no, 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 la historia del mundo hispano. Esa historia que ha sido la columna vertebral de todos aquellos que vivimos en países hispanos, y nos hace que cuando vayamos a visitar a alguno de ellos, creyéndonos extranjeros, con el paso del tiempo nos sentamos en nuestra casa, veamos una axiología en común, veamos un tipo de trato que nos recuerda a algo, que nos auspicia a algo, pero inmediatamente nos detenemos, diciendo, bueno, somos extranjeros, bueno, no, 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 es que España nos roba, España nos miente, España hizo un genocidio. ¿Cómo todo eso es mentira? Entonces veamos nuestra historia en común. A ver, cuando uno da clases en la universidad de historia, cuando uno se encarga de hablar con los alumnos acerca de hechos que ocurrieron en algún momento histórico, y que precisamente su relevancia hace que intentemos trasladarlos, usualmente les comentamos a los chicos que, bueno, al menos los que tenemos algo de responsabilidad. Cuando vemos un hecho histórico, no nos sirve solamente enumerarlo o detallarlo, lo más importante es explicar el contexto en el cual se desarrolló. Y el mayor error de todos, por supuesto, es pretender verlo desde el presente. Intentar juzgar a seres humanos que vivieron hace dos, tres, cinco, quince siglos con la mirada acusadora del buenismo al cual nos conseguimos. No. Yo les puedo asegurar a vosotros que a las personas que vivieron estos siglos realmente no les importan los sentimientos que usted tenga en la actualidad. Y no es porque sean malos, no es porque hayan sido terribles, no es porque sean nefastos, es que usted no existía. Es que no existía ni siquiera la idea de que usted pudiera existir, o el mundo en el cual nos conseguimos de la forma en la cual está. De manera que, delimitado esto, ya entonces nos damos cuenta que la historia precisamente pretende acercarse a hechos ocurridos en un tiempo pasado, pero por supuesto, dándole suficiente información para que la gente pueda comprender el contexto y de alguna manera cualificarlo, ¿no? Es decir, la historia no es la ciencia de la adivinación. La historia tampoco es un relato para que de alguna manera usted pueda pagar allí absolutamente toda su furia e ir por allí gritando y envalentonado. O la historia tampoco es, como lamentablemente ocurre en los países hispanos, una suerte de arma arrojadiza que lanzara en contra del adversario político, ¿no? diciéndole que tiene un ADN malvado y que por eso solamente no le vamos ni siquiera a escuchar. El mundo hispano siempre ha sido de modo alguno el lugar en el cual confluyen personas, civilizaciones, culturas. Aquellos que han revisado un poco la historia del mundo antiguo en la península ibérica recordarán que, aunque no pareciera esto saberlo, una cantidad de gente que se encarga de decir que los españoles son los nazis del siglo XV, algo totalmente ridículo, por supuesto, en la edad antigua precisamente no había un pueblo llamado el español. O no había un pueblo llamado español. Al contrario, en esta península ibérica en la cual los avatares del destino me han traído, se encontraban una gran cantidad de pueblos atomizados entre sí, muy diferentes, totalmente distintos, ¿no? Por supuesto, muchos de ellos entraban en contacto con ellos y muchos de ellos también manejaban o expresaban su independencia frente al vecino. Pues así se hacían las cosas aquí, ¿no? Ahora, el conocimiento, la idea, la información que tenemos de esos pueblos usualmente viene de historiadores helenos, es decir, nos contaban más o menos aquellos pueblos con los cuales ellos se conseguían, ¿no? Y estoy plenamente convencido que ustedes también saben que no solamente es que una gran cantidad de pueblos venían a buscar ciertas cosas, se fundaban en algunas colonias fenicias, algunas colonias helenas, sino que de pronto llegaron estos señores llamados los púnicos o cartagineses, se establecieron aquí, ¿no? Y persiguiéndolos a ellos con el paso del tiempo llegaron unos señores que iban a crear el mundo que nosotros conocemos hoy en día, Roma. Cuando Roma llega a la península ibérica se consigue, por supuesto, a todos estos pueblos y en lugar de llevar adelante el proceso de romanización, expansión y desarrollo en la península, como lo hicieron por lo menos en las Galias, al contrario, dos siglos se tarda Roma en quedarse con toda la península. Por supuesto, Roma tenía una perspectiva muy interesante que les pido que se la queden en la cabeza porque hablaremos sobre ella en los próximos minutos. Contra todo aquello que nos suelen narrar a nosotros en las películas de que llegaban los romanos malvados y entonces, bueno, el coliseo, el coliseo, ¿no? Vamos a lanzar a los cristianos a unos leones o no lo sé, vamos a darle lapigazos a alguien o vamos a crucificar gente. Roma era mucho más que eso, muchísimo más. Y precisamente el desarrollo de Roma hizo que con el paso del tiempo, cuando por fin la península ibérica ya había sido tomada plenamente por Roma, se estableciera una de las principales provincias, provincias, no colonias, del imperio romano, Hispania. Tan impresionante que de hecho no solamente hombres tan brillantes como Seneca nacieron en la península ibérica, emperadores impresionantes como Trajano también nacieron aquí. Ahora, imaginan ustedes que actualmente España en lugar de ver la maravilla que Roma ha dejado, no solo culturalmente, ¿no? No solamente ver el idioma, no solamente ver las formas políticas, las formas culturales, no solamente eso, sino también toda esa maravilla arquitectónica que dejó Roma, se imaginan que los españoles actualmente estuvieran sencillamente diciendo Italia devuelve el oro, Italia los roba, Italia cometió un genocidio, es más, vamos a derribar todas esas maravillas, esas cosas espantosas que dejaron los romanos, tumbemos los acueductos, los teatros, los palacios, porque sí, porque era malo si hicieron un genocidio, eso por supuesto que sería totalmente risible, ¿no? Es decir, creo que cualquier persona con un poco de cesera tomaría como algo ridículo que el rey Felipe VI y el jefe de gobierno en su momento le dijera a Giorgia Meloni pues mira, pídenos perdón por lo que nos hicieron, sería ridículo, cualquiera se reiría, y entonces ¿por qué con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador o el tirano déspota de Venezuela, vengo de Venezuela, puedo hablar, tirano déspota y estoy tratándolo bonito, con ese señor dicen que España debe pedirle perdón a América, a Hispanoamérica, ¿por qué la gente no se ríe? ¿por qué la gente no lo considera con sonda? ¿por qué la gente de algún modo no considera que esto es una barbaridad, que esto es un chiste, que esto es una tontería, una socarronada producto de mentes desquiciadas? Porque resulta que quien controla el pasado controla el presente y por supuesto que controlará el futuro, porque resulta que mientras nuestras universidades sigan profundizando en la creatinización de alto nivel y los medios sigan profundizando en la creatinización vulgar, todos nos seguiremos creyendo en los cuentos que nos dicen, nos mantendremos totalmente separados, cada uno por su parte, cada uno haciendo u odiando al hermano, odiando su propia cultura, y mientras tanto seguiremos entonces a la cola del mundo aunque no seamos 600 millones de personas que hablamos el mismo idioma. sigamos adelante entonces. Lo que han sido los movimientos indigenistas desarrollados en América producto de de nuevo esta suerte de reacción, esta suerte de buenismo, esta suerte de lo que sea realmente adjetiva es agotador que dicen España no descubrió nada ahí ya había gente viviendo eso fue una invasión y fue un genocidio y fue una masacre resulta que suelen omitir que cuando los hombres de esta cultura por supuesto en la cual ellos también se encuentran inmersos hablamos de historia usualmente hablamos de historia escrita usualmente hablamos del traslado de ellos bueno pero ¿por qué no hablamos de nuestra historia para hispánica? tarea complicada queridos amigos porque en buena medida la cantidad de los pueblos que se encontraban eran agrafos es que eran muchos más avanzados que los que se encontraban en la península ibérica realmente entrar en este tipo de manipulación entrar en este tipo de contradicciones es totalmente molesto felices no se encontrarían en buena medida la cantidad de esos pueblos cuando ocurrió lo que ocurrió de nuevo no puedo hablarle a vosotros de la historia de esos pueblos porque la desconocemos solamente a través de la arqueología podemos encontrar en buena medida las cosas que pasaban algunas construcciones bastante buenas e interesantes algunas labores culturalmente importantes algunas cantidades de cráneos y huesos de seres humanos sacrificados o aniquilados de la manera más terrible posible que se han encontrado en fosas comunes gigantescas antes de la ligada del hombre hispano entonces más o menos nos podemos imaginar que pasaba ahora bien cuando de pronto observamos nosotros que estos hombres hispanos que tienen esta cantidad de reinos en la península ibérica que se van desarrollando de una manera interesantísima por supuesto luego de la caída en el siglo V de Roma o el imperio romano occidental esos señores que ya habían llegado llamados los visigodos se establecen allí pero también estaban los suelos los suelos los vándalos y los salanos claro y en el 711 ante el último pleito con el último rey visigodo al cual hemos llamado Don Rodrigo algunos lo llaman Roderico pues unos señores cruzan el estrecho desde África y no se quedan uno o dos días vaya se quedan un montón de tiempo ¿no? y veremos nosotros entonces esa tensión que va a existir durante la Edad Media en la península ibérica entre pueblos que por supuesto resisten al invasor desde que Don Pelayo le para allá en Covadonga en el norte y por supuesto que pueblos que van a ir tomando diferentes credos y culturas o van a ir enriqueciéndola estas culturas que ya iban desarrollando que ya iban tomando una cantidad de características de muchos de ellos pues sigue adelante y hay momentos interesantísimos en los cuales más allá de las guerras que había también hay incluso tolerancia religiosa ustedes no recuerdan eso de Mosárabes y Mudéjaris eso tampoco se habla usualmente ¿no? sobre todo con ganas de dejar mal esa maravillosa hazaña que los reyes cristianos hacen cuando entran en contacto luchan juntos y en la batalla de las Navas del Tolosa de 1212 logran por supuesto establecer su primacía por supuesto que tampoco se habla acerca de la obra de grandes reyes medievales de la península ibérica como el caso de Alfonso X el Sabio ¿no? un gran historiador un gran filósofo un gran jurista y lo que más me duele cuando hablamos de esta nuestra historia que no nos han contado o que nos cuentan exactamente la parte que nos interesa y con una mirada del presente en lugar de hablar de uno de los seres humanos más importantes de la historia de la humanidad no estoy diciendo una mujer porque realmente decir que doña Isabel Premiera de Castilla llamada la católica fue una de las mujeres más importantes de la historia es minimizarla fue uno de los seres humanos más importantes de la historia y me aventuro mucho más doña Isabel Primera de Castilla trajo al mundo desde la edad media a la modernidad con pura voluntad Dios mío que cosas tan interesantes ¿no? entonces usualmente lo que se nos traslada de la historia de esta maravilla de trasladar una cultura unas estructuras que vienen desde el medioevo hasta la modernidad de darle el inicio a que el ser humano pueda por fin comprender la forma que tiene el mundo de incluso descubrir lo que hay más allá y fomentar que con el paso de los años por supuesto ya mandando su nieto don Carlos I de España al cual en España llaman Carlos V cuando era Carlos V del imperio sacro romano germánico puedan incluso estos hombres oscuros hispanos dar por primera vez la vuelta al mundo pero eso no se cuenta usualmente se dice doña Isabel la católica los reyes católicos financiaron a un oscuro y torvo genovés llamado Cristóbal Colón que se le ocurrió en mala hora ir por allí a buscar algunos territorios y se encontró con América y allí comienza el mal de América las venas abiertas de América Latina diría este señor de oscuro proceder llamado Eduardo Galeano cuando lo que no se dan cuenta es que cuando el Papa Rodrigo Borja Alejandro VI le concede a los reyes católicos la bula intercuitera a finales del siglo XV diciéndole ustedes van a ser los legítimos soberanos de esos territorios siempre y cuando ustedes cumplan la contraprestación de evangelizar a esa gente el mundo cambió porque a pesar de que otras civilizaciones otras culturas otros reinos no lo hicieran y por supuesto casos como el de los anglosajones cada vez que llegaban a un territorio cuando quisieron realmente establecer asentamiento lo que hacían era aniquilar a los naturales que se conseguían pues a Isabel la Católica y a su esposo Fernando II de Aragón les quedó esta obligación tan importante en virtud de la axiología católica que estos señores comenzaron a hacer a estos hombres que se encontraban en diferentes estados de civilización y avance a que fueran hijos de Dios a que entendieran que la antropofagia era una barbaridad a que incluso comprendieran la magnitud del territorio en el cual vivían que no conocían porque recordarán lo que les decía yo hace unos minutos acerca de la península ibérica antes de que llegara Roma pueblos atomizados que se encontraban más o menos en discordia entre sí hasta que llega a una potencia unificadora y les da la forma les da la axiología les da la base cultural y los hace importantes exactamente lo mismo que hace el mundo hispano en América igual no solamente es que se establece el mundo hispano en América en la gran mayoría de América de algún modo u otro no, no, no crean virreinatos crean provincias riquísimas el virreinato de la nueva España era algo increíble el virreinato del Perú también curiosamente el virreinato de la nueva España era un territorio del cual hoy en día buena parte de él pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica y por supuesto queda que hay que estar acudiendo a esta conferencia y esté un poco distraído o no se lo hayan contado porque por alguna razón esas cosas no las cuentan en los medios y esas cosas no las cuentan en las universidades pues por alguna razón los Estados Unidos de Norteamérica en la etapa republicana de México les quitaron más de la mitad del territorio así y yo no sé quizás yo sea un poco ignorante al respecto o quizás no haya buscado lo suficiente pero mientras yo he visto a Andrés Manuel López Obrador y al presidente de México en general envalentonados en contra de España por esa cosa malvada ese genocidio toda esa crueldad que cometieron cuando llegaron malvado Colón malvada Isabel la Católica nunca he visto ningún presidente de México reclamar a sus vecinos norteamericanos que le quitaron más de la mitad del territorio ayer yo no sé quizás alguno de ustedes se lo haya visto yo no ahora estos fragmentos de historia de nuestra historia que no nos han contado o que nos han contado a medias o que nos han contado quedamente o que sencillamente a menos que usted sea profesional de la historia no han querido trasladársela pues yo diría que hace que observemos nosotros nuestra historia la historia y la humanidad distintas es decir en lugar de pensar que venimos de una cantidad de violadores que cruzaron el océano solamente para violar indígenas y se llevaron un montón de borrachos para hacer que el mundo o el nuevo mundo fuera una cosa espantosa en lugar de pensar una barbarie como esa pues pensar que los hombres que cruzaron el océano se encargaron de no solamente establecer nuevas españas como he escuchado sino de crear España porque sinceramente aquello que observamos nosotros a finales del siglo XV son una cantidad de reinos de la península ibérica que por supuesto van teniendo algún nivel de unidad sobre todo cuando los reyes católicos logran establecer su matrimonio y por supuesto se sojuzga Navarra claro también la toma de Granada en 1492 pero realmente cuando vosotros leéis la historia no os habéis fijado que es ese mundo hispano cuando se traslada a América en el siglo XVI cuando comienza realmente a crearse lo que conocemos como España esa España que abarca más de un continente es España impresionante que por supuesto es el adversario a perseguir el adversario a vencer entonces yo suelo bromear mucho y lo hacía en Venezuela cuando daba clases en la universidad antes que tuviera que salir de la tiranía venezolana usualmente a los tiranos no les gusta que se les digan cosas como la verdad cosas como la cultura cosas como la historia se suelen realmente poner bastante bastante enfadados pero cuando uno revisa más o menos lo que ha sido en este mundo en el cual la información viaja como nunca antes en el cual tenemos acceso a la gran cantidad de información y hemos creado como dicen los anglosajones la sociedad del show business cuando vemos estas pelis y sale España en esa época eso no es lo que yo veo a ver incluso yo he notado que en las pelis que se proyectan de alguna manera los piratas son los buenos vamos esto es una locura ¿no? pero obsérvenlo así pirata por antonomasia por supuesto que es un adjetivo un calificativo a una persona que está cometiendo actos de piratería que es robar matar torturar ser malos pero nos parecen simpáticos ¿no? ¿cuál es el problema? pues que la reina Elizabeth I Isabel I de Inglaterra se encargara de darle título de caballero a los piratas siempre y cuando pudieran robar los aleones españoles a pesar de todas las barbaridades que hacían ¿qué tiene eso de malo? pues nos entre los niños ah pero cuando nos hablan de Felipe II que es lo primero que nos dicen la armada invencible jeje ahí ya no lo debe ser una gente que tenía la inquisición muy 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 atrasados ah pero cuando te pones realmente a revisar los datos y ves que las ejecuciones sin ningún tipo de procedimiento que ocurrieron en territorios protestantes fueron muchísimas pero terribles ah no de eso hacemos películas también en las brufas de Salem no les parece entretenida súper entretenida no ah pero la inquisición eso terrible eso espantoso que está allí no no un pueblo atrasado nefasto el pueblo hispano y entonces llega con la tercera frase que les traía yo el día de hoy luego de estas dos primeras que he utilizado a lo largo de esta conferencia eso que se dice en Hispanoamérica se repite siempre ojalá ojalá no hubiesen colonizado los ingleses o los alemanes porque realmente estos españoles realmente eso es lo que se dice claro las personas que dicen esta soquetada que viven precisamente en virtud de esta civilización que les ha trasladado la creatinización vulgar y de alto nivel porque esta frase yo la he escuchado no solamente en personas que estén en un mercado la he escuchado en universidades y en doctorados no se dan cuenta que lo más probable es que si los hubiesen colonizado los ingleses no existirían vamos los ingleses tenían esta mala maña de encontrar que llegaban a aniquilarlos a todos era una maña que tenían pero es simpático hagamos una película sobre eso vosotros nunca habéis visto las películas de vaqueros super interesante como es que suena la conecta y salían por allí los norteamericanos obviamente la parte republicana de los anglosajones a cazar indígenas pero nos gustan las películas esos malvados indígenas que imagínense ustedes se quieren quedar con su tierra por favor hay que sacarle para aniquilarlo todo y quedarse con el oro y la gente ve esas películas y la gente considera que eso está bien luego dense cuenta ustedes queridos amigos que esta parte de la historia en la cual estamos viviendo en la cual no nos damos cuenta que somos personajes y seres históricos también y nos quedamos solamente contemplativamente en esta sociedad de show business en la cual tenemos la mayor cantidad de acceso a la información que nunca ningún ser humano en la historia había soñado pues nos quedamos tranquilos viendo la peli comiendo palomitas ¿para qué no? ¿para qué pensar un poco más? luego vienen momentos más complicados por supuesto de nuestra historia en común ¿no? de nuestra historia que no nos han contado había que independizarse de España estos señores que solamente habían llegado a robarse el oro a destruirlo todo a emborracharse a violar nuestras indígenas pues obviamente entonces había que salir de ellos ¿no? esta mala 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 gente 10 minutos esta terrible gente me queda poco tiempo y es entonces cuando se comienza este momento ¿no? en el cual tenemos a una cantidad de personas que están viviendo un mundo en el cual Napoleón Bonaparte el emperador de los franceses inmada en 1808 a España y establece en la corona a su hermano a Pepe Botella ¿no? curiosamente allí comienzan entonces una serie de movimientos en buena medida financiados por los enemigos de España para picarlo todo para acabarlo todo y a pesar de que puedo decirles yo que vengo de Venezuela el territorio que sufrió probablemente la guerra más destructiva de todas desde el año 1810 hasta el año 1830 diciéndolo en números porque el dato mata relato cuando comienza todo el proceso dicen que la Capitanía General de Venezuela era un lugar muy floreciente cerca de un millón de almas vivían y en el año 1830 habían 750 mil personas uno de cada tres hombres había sido asesinado los caminos estaban totalmente destruidos y llenos de gente mala y cuando se preguntaba por qué se había hecho decían lo hicimos por la patria por la libertad ah pero curiosamente los esclavos seguían siendo esclavos los grandes terratenientes que habían sobrevivido a la sangría que ellos habían comenzado seguían también siendo grandes terratenientes ¿no? y durante todo el siglo 19 estos países no levantaron mayormente cabezas salvo algunos casos puntuales pero no solamente pasó en ese lado del atlántico aquellos de vosotros que también recuerden historia de España durante el siglo XIX recordarán todos los conflictos en los cuales hermanos se mataron con hermanos en los cuales se hizo y se deshizo y todo eso que había sido el mundo hispano de alguna manera se evaporó se difuminó allí queridos amigos esa historia que no nos han contado o en estos escasos fragmentos que yo he tenido el deber de trasladarles desde mis escasísimas posibilidades por supuesto que se difuminan ¿no? y ya cuando en el año 1898 los norteamericanos con uno de sus falsos positivos hacen que particularmente Cuba el corazón de la hispanidad se excinda también de España Puerto Rico y todos estos territorios no nos puede extrañar entonces ahora históricamente queridos amigos no ha pasado mucho tiempo todo esto pasó ayer aquellos de vosotros que me estéis escuchando y hayan cruzado el Atlántico cumpliendo ese mandamiento que había dejado García Lorca diciendo que para que un español pudiera comprenderse realmente pudiera saber que en España tenía que ir a América o aquellos que por supuesto hayan entrado en contacto con los americanos que hemos debido cruzar el océano porque la cosa ya está muy mala se lo digo yo de Venezuela pues tenemos que darnos cuenta que mantenemos la misma edad sexológica que seguimos en buena medida hasta los casos puntuales por supuesto pensando diciendo amando compartiendo igual parecemos más o menos como esas familias que se pelean y no se hablan más pero siguen siendo familias de manera que yo tengo mucha fe y tengo mucha esperanza de lo que está ocurriendo porque de alguna manera confirmo que el hispano está dejando de lado el mundo del show business que el hispano está comenzando a ver estas similitudes que es a los casos puntuales en los cuales siempre por supuesto que hay necios en ambos lados del océano se están dando cuenta que como decimos somos la misma gente pero con diferente nacionalidad y no les digo yo que de alguna manera volveremos a la gloriosa etapa de don Felipe II pero imagínense vosotros que de pronto esas 600 millones de almas que nos encontramos desperdigadas por allí hablando castellano comenzáramos a pensar que somos hermanos y que actuando juntos manteniendo nuestras habilidades nuestra cultura y nuestros retos en común nos iría mejor seguramente entonces queridos amigos nuestra historia en común y aquellos que no nos han contado de nuestra historia serían menos cosas y tendríamos muchas más cosas que contar muchas gracias bueno empezamos con la parte de preguntas alguien quiere hacer una pregunta por favor si creo que tengo yo le escucho caballero fuerte y diáfago si si está puesto está funciona muchas gracias si en primer lugar muchísimas gracias por venir a estar al corcón y por la labor que hacéis difundiendo el hispanismo allá donde estéis creo que es algo muy importante para todos los que creemos y creemos y pensamos que nos han contado y que nos han transmitido sobre todo nuestros padres la historia realmente como es pero yo le voy a decir una pregunta que tiene relacionada al libro que tú has visto una parte positiva lo que yo veo negativo tú has visto una parte positiva en que hay mucha información y que ahora mismo hay una cantidad de información iligente que se puede buscar que se puede desde mi punto de vista el gran problema es ese es que mucha información pagada por determinados sectores que lo que hacen es no contar o lo que no queremos que nos cuente sobre la historia del hispanismo y lo que realmente es la historia de España que podemos hacer que podemos transmitir porque incluso en las propias facultades hay profesores afines al hispanismo y que cuentan al fin y al cabo la realidad de lo que ocurrió realmente en lo que es la conquista de América y de ahí hasta lo que conocemos hoy como España que a veces es menos España como le decimos a nuestros jóvenes donde tienen que buscar que tienen que hacer porque a veces se tienen que informar para que puedan tener una versión objetiva de lo que realmente pasó o por ejemplo lo que tú acabas de contar que me parece superinteresante de toda la conferencia porque ya sabemos que si lo decimos a los grandes medios los grandes medios están todos subvencionados por intereses sobre todo y muchos de ellos ya de capital la pregunta que me haces es peleaguda es compleja pero aquellos de vosotros que ya hayan visto alguna conferencia mía sabrán que yo suelo tener una buena respuesta para esa pregunta en el siglo XIX me ve en ese maravilloso ensayo llamado cosas sabías y por saberse el gran maestro venezolano don Cecilia Costa cuando se planteaba este problema ¿no? ¿qué hacer? para trasladar el conocimiento ¿qué podemos hacer nosotros pobres mortales frente a las adversidades del destino? él decía enseña lo que se entienda enseña lo útil enseña lo bueno enseña a todos y eso es todo ¿qué te quiero decir yo con esto? adaptando las palabras por supuesto del egregio maestro siempre tendremos enemigos y los enemigos hacen lo que hacen pues su labor para el bien de ellos lo que nos ha pasado a nosotros los hispanos es que desde hace poco más de dos siglos dejamos de hacer nuestra labor y entonces por supuesto que en ocasiones no solamente es que nos encontramos atemorizados nos encontramos totalmente sobrepasados sino que incluso hemos querido imitarlos así de ridículos hemos sido la mejor manera que podemos hacer nosotros es con los medios que también tenemos a nuestra mano pues contar nuestra historia pues contar lo que somos pues contar lo que hemos sido y tú no tienes idea de que a mí me llegan todos los días mensajes por las redes sociales de gente diciéndome cosas bastante halagadoras bastante positivas ¿no? pero me llegan también unas amenazas de muerte terribles hechas por hipanoamericanos muchas veces hechas por venezolanos porque consideran que de alguna manera estoy violando el sacrosanto libertador cuando tú te das cuenta de este tamaño problema que existe tienes una bifurcación delante de ti pues me rindo digo mira pues esto está llegando muy lejos no merece la pena o sencillamente dices ahora es que hay trabajo y ahora es que tenemos que llevar las palabras de don Cecilio a costa delante porque si no solamente fuera yo que estuviera dando esta conferencia sino que cada uno de ustedes a su círculo en particular o a sus amigos les dijeran estas palabras y esas personas a su vez también comenzaran a decir y a decir y a decir créeme que había ciertos señores que estarían temblando entonces eso lo que yo podría decir ahora es que hay que enseñar muy bien siguiente pregunta por favor si ¿cuál crees que ha sido la influencia de la leyenda negra en significado de decisiones de los hipótesis? si te puedes pegar un poco la gracias repita si ¿cuál crees que ha sido la influencia de la leyenda negra en el significado de división de los símbolos patrios de parecido como Venezuela Colombia México Argentina primero no le quites el micrófono por favor que quiero hacer una pregunta impresionante ¿cuántos años tienes tú? dieciozo gracias por venir pueden darle un aplauso al muchacho por favor todos los que estamos aquí ya tenemos diferentes niveles de edad diferentes edades pero ese es el objetivo el objetivo es que tengamos aquí 50 muchachos de 18 años y después sean 100 y después más porque el futuro es de la juventud ya basta ¿no? de que el futuro pretendan tomarla una serie de personas con malas ideas y que llevan 40 años repitiendo malas ideas gracias por venir y además imagínense ustedes el tamaño de pregunta impresionante que ha hecho pues todo a ver más allá de los colores de la bandera de lo que tienen en los escudos ¿tú alguna vez te has puesto a escuchar los signos nacionales de las repúblicas hispanoamericanas? sí o sea yo soy español ah ¿tú eres venezolano? sí ah ¿cómo dice el himno? ¿te puedes ver eso? gloria al bravo pueblo o ah sí gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor abajo cadenas abajo cadenas gritaba el señor el pobre su choza libertad pidió a este santo nombre dentro de pavor ¿y qué más? dentro de pavor ¿y qué más? a este santo nombre dentro de pavor ajá en general en todo el himno queridos amigos se habla de una situación en la cual las personas se encontraban en mucha pobreza se encontraban con una tiranía espantosa y estaban encadenados hasta que llegaron nuestros santos libertadores y nos liberaron eso es leyenda negra si tú escuchas himnos nacionales de diferentes repúblicas hispanoamericanas verás incluso cómo se hace la ilusión personal expresa a España como los tiranos y como los malvados si esa es la letra de tu himno nacional si eso es lo que te enseñan de pequeño y te enseñan de pequeño también a odiar a España y a odiar en general la hispanidad si te enseñan a pensar que solamente eres indígena o eres negro y te quitan todo lo demás pues sigue siendo entonces solamente un acomplejado una persona que no va a cambiar su presente una persona que no va a poder modificar su futuro y seguiremos a la cola de todo claro que la leyenda negra ha funcionado la leyenda negra ha funcionado tanto pero tanto que nos han convencido de que no existe leyenda negra de que es una teoría de la conspiración cuando está documentado precisamente ahora que hay que hacer entonces aniquilar los himnos los himnos nacionales y acabar con los símbolos patrios pues por supuesto que no pero como hay muchas cosas en la historia que son absurdas rocambolecas y ridículas una vez que son así señaladas y que las civilizaciones o las generaciones humanas se dan cuenta de ello eso es exactamente lo que hay que hacer que 10 millones de jóvenes como tú se den cuenta de eso y sigan adelante que el mundo tendríamos ¿no? solamente una idea bien una última pregunta por favor yo te escucho no pero es perdón pero es que por la grabación hola yo quería preguntar ¿quién financia a Simón Bolívar y por qué es tan importante la figura de Simón Bolívar en tres nuestros enemigos porque tú vas a Bruselas y una avenida muy importante se llama Simón Bolívar tú vas a París y una parte muy importante se llama Simón Bolívar entonces ¿es por algo concreto? ¿es por lo que no tienen las plantaciones? ¿es por qué siempre hay que decir un gran favor? ¿o por qué? mira tú es que a mí me encanta esto o sea a mí me encanta mucho más el contacto con las personas más que con los anónimos de TikTok porque es claro muchas veces ellos nada más te distraen la barbaridad ni siquiera pensadas ¿no? tonterías yo tengo por lo menos una persona que cada cosa que yo publico así no trate sobre eso me dicen viva Simón Bolívar no estoy hablando de Bolívar viva el Iber ok viva el Iber está bien viva el Iber está bien muy bien felicidad disfrútalo con salud estas clases de preguntas son muy interesantes ¿no? y voy a intentar responderlo de la manera más breve posible Inglaterra hace los negocios más impresionantes de la vida cuando las colonias las 13 colonias norteaméricas pequeñitas se liberan de Inglaterra realmente si eran unos despotas los ingleses esos si eran colonias vamos que lo eran ellos obtienen el apoyo de Francia y de España que le reconocen como Estado y que son potencias deligerantes que se unen a este paisito maltrecho contrahecho que se acaba de fundar que son los Estados Unidos de Norteamérica frente a Inglaterra ¿no? luego España desembolsa una cantidad de dinero importante que nunca recupera y Francia también Inglaterra una vez que se da la expedición que va en contra de Cartagena de India hace inicios del 18 con Blas de Leso es un desastre la expedición en contra de Buenos Aires que es un desastre ya se dan cuenta que por las armas no van a ganarle a España entonces lo que hace Inglaterra es algo muy interesante poner a los hispanos a luchar en contra de los hispanos ellos se derrotarán y Simón Bolívar entonces este personaje histórico hace algo bastante interesante ¿no? él comienza a obtener empréstitos de los británicos ahora ¿quién realizaba los empréstitos? Inglaterra no, Inglaterra nunca fue parte beligerante del conflicto uno suele pensar no, es que ellos luchaban con Inglaterra no, Inglaterra no era parte beligerante del conflicto Inglaterra hacía que sus comerciantes sus grandes casas le prestaran a Bolívar y a los otros independentistas para que ese dinero que les prestaba ellos se los gastaran comprando en otras casas británicas armas y además lo que pasa luego en las guerras napoleónicas que los británicos se quedan con una gran cantidad de gente ociosa que no tiene trabajo y solamente sabe matar entonces bueno que le contraten no solamente a las armas sino también a los mercenarios por supuesto todo esto con unos intereses altísimos todo esto sin financiar directamente prestando dinero haciendo que cuando se dan las grandes guerras y se produce la fractura total del mundo hispano se balcanice la hispanidad y todas estas repúblicas más o menos grandes más o menos pequeñas que surgen están profundamente endeudadas con alguien con Inglaterra Dios mío vamos tontos no habrán sido son malévolos por supuesto se han convertido de una manera espantosa pero hay que ver los tontos que hemos sido ¿no? les pagamos a ellos para poder matarnos para poder caer en la depauperación y Bolívar fue uno de los que más compró fue uno de los que mayores empréstitos tomó ahora la figura de Bolívar es una figura muy compleja y con esto quiero que que problematicemos aún más el personaje porque por supuesto es muy fácil por parte de los que adulan de los que tienen este culto Bolívar así que Bolívar era lo más cercano a Dios posible que era un hombre muy bueno y que bonito y que poderoso y que simpático era y que guapetón ¿no? pero Bolívar en buena medida es como una suerte de perro rabioso que los británicos sueltan en contra de la hispanidad un perro rabioso que en ocasiones parece que no sabe lo que está haciendo ¿por qué les digo esto? cosas puntuales que yo he revisado en los archivos yo lo he visto el primer empréstito que contrata Francisco Antonio sea por parte de la recién fundada República de Colombia la Grande la cual llamamos la Gran Colombia es un empréstito absurdo con unos intereses nefastos y lo contrasta a las espaldas de Bolívar Bolívar le manda una carta a Francisco Antonio o sea diciéndole cómo se le ocurre cómo va a nacer un país con esa deuda es imposible que nazca palabras de Bolívar luego Simón Bolívar quiere mantener la unidad de una república gigante y según él quiere hacerle lo más feliz del mundo y comienza a darse cuenta cómo se balcaniza cada vez más y todos los que la están quitando en buena medida han sido financiados por los mismos que le han sido financiados y a los que adula en el discurso de la costura del año 1819 ustedes saben qué hace Bolívar en el año 1828 decreta una ley en contra de la masonería en general de sociedades secretas y se pone a perseguir masones y a matarlos este señor realmente estaba consciente de lo que estaba haciendo este señor realmente era lo suficientemente ingenuo para pensar que iba a obtener financiamiento la posibilidad de derrotar a España y le iba a permitir hacer algo para su propia gloria personal algunos de ustedes alguna vez han leído esa carta que manda en noviembre del año 30 Bolívar a Juan José Flores diciéndole qué va a pasar con América vamos a ver y con esto terminamos porque Miguel me está viendo me está sojuzgando Miguel con la mirada siento aquí atemorizado Miguel a lo mejor tranquilo ¿qué sabe qué me va a decir? a ver Juan José Flores fue un caudillo hispanoamericano nacido en Puerto Cabello lo fue en 10 Venezuela y fue el primer presidente del Ecuador él se queda con el Ecuador y le manda una carta a Bolívar más o menos diciéndole bueno general ya usted está como está pero y si me da un consejito Bolívar le dice la carta es de 9 de noviembre de 1830 vos sabe que yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos primero la América es ingobernable para nosotros segundo el que sirve una revolución hará en el mar tercero la única cosa que se puede hacer en América es emigrar cuarto este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas quinto devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad los europeos no se dignarán conquistarlos sexto si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo este sería el último periodo de América y Bolívar dice esto cuando estaba esperando precisamente el pasaporte por parte del congreso colombiano haciendo un viaje por el río Magdalena para poder irse a exiliar a Europa y olvidarse de todo y la muerte nos sorprende el 17 de diciembre del año 1830 en Santa Marta Colombia quizás si viéramos estas cosas de Bolívar sería mucho más interesante en vez de estar viendo ese montón de frases sacadas de contexto y que muchas veces son ridículas que ponen allí a citar o por lo menos lo que nos dicen a los jóvenes venezolanos no sé si lo hicieron contigo pero cuando vieron chico tú también eres venezolano pues imagínate tú lo que hicieron conmigo y con mi generación cuando teníamos 6, 7 años nos decían Simón Bolívar es el padre de la patria qué bonito qué bonito eso mire esos patillotas largas mire esa espadota nos decían pensamientos que tienen que aprenderse para la evaluación de Simón Bolívar españoles y canarios contar con la muerte aún cuando seáis indiferentes si no obráis activamente a favor de la libertad republicana no qué bueno es decir a un chico pequeño en pleno siglo XX a finales del siglo XX nos estaban enseñando cómo era bueno matar españoles de ese cuento usted de la barbarie y nadie dice nada de eso y los que estamos mal somos nosotros yo creo que no gracias por venir Miguel me va a regañar bien muchas gracias aplausos 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 aplausos